En esto que es el Sindical Radio, y hay un montón de temas, pero se ha impuesto a fuerza de lo que todos los grandes medios insisten en remarcar en la población. El tema este tan discutido y tan poco conocido de el uso de las TASER. Y tiene relevancia porque, nuevamente, Sergio Berni vuelve a hacer un uso incorrecto de lo que yo denomino el oportunismo político. Y Sergio Berni hace afirmaciones ridículas que pueden parecer, para la gente que no conoce lo que es una TASER, para la gente que desconoce cuál es el procedimiento correcto para que los efectivos de la fuerza de seguridad se manejen con personas con alteraciones, brotes psicóticos o insanos. Y llama la atención porque Sergio Berni, hoy Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fue Secretario de Seguridad de la Nación. Como Secretario de Seguridad, todos recordarán, tuvo una activa participación en los procedimientos policiales. Aparecía vestido con ropa de combate, bajaba de un helicóptero, a veces estaba con trajes de lo que tiene que ver con intervenciones donde hay elementos tóxicos. O sea, todo un circo donde quería demostrar que era el que mandaba y que era el que conducía. Bueno, parece que en esos años, que fueron varios, Sergio Berni ignoraba que la Policía Federal hace muchos años, cuando ni siquiera se hablaba de la TASER, tenía un grupo especial, así como están los grupos especiales, tal vez el más conocido por las intervenciones que los medios informan, es el GEOF, pero no es el único grupo. La Policía Federal tiene muchos grupos, incluido grupos de rescate que pertenecen a lo que es la Superintendencia de Bomberos. Dentro de esos grupos especiales, hay un grupo que se llama reducción, justamente, de personas que tienen alteraciones. Ese grupo que, específicamente, es convocado para reducir a personas con estados alterados, tenía una característica, o tiene una característica, que es que no utilizan, en el uniforme de fagina, o el uniforme de combate, como lo quieran llamar, armas letales. Este grupo de reducción de dementes, que es así como se lo conoce en la jerga policial, tiene como particularidad que cuando uno los ve, primero que son todos efectivos de gran porte, entrenan mucho, y a ese entrenamiento suman el hecho de que uno los va a ver con un montón de correas, o con un montón de sogas, tipo esas sogas que se usan para hacer rapel o para escalar. Y esto es porque la forma de reducir a la persona alterada, sea demente, sea un intoxicado, es justamente producir el menor daño posible, y reducir a la persona, atándola, aplicando llaves, para evitar que esa persona se dañe, o que dañe a terceros. Y esto les puedo asegurar que es mucho más sano que utilizar una Taser, con todos los problemas que la Taser tiene, no sólo que produce daños en la salud de la persona que recibe la descarga, sino que, en algunos casos, y esto incluso lo dice el fabricante, por eso es muy extraño que Bernie se olvide de esas cosas, puede producir lesiones graves, o incluso la muerte. Con esto lo que voy es que, colgarse de la situación que ocurrió con Chano, para hacer política barata, para mentir, para arengar a todos esos estúpidos que por las redes dicen, hola, yo estoy a favor del uso de la Taser, sea de un lado o del otro, porque hay gente de derecha, que se identifica con la derecha, que dice, estoy a favor de la Taser, y no tienen ni idea de lo que es, lo vieron en las películas, y creen que todos los sistemas son iguales, incluso hay un montón de modelos de Taser. Bueno, en la ignorancia de esa gente creen que todo es lo mismo, que se puede usar en cualquier momento, y creen, y acá viene lo más estúpido de los comentarios esos, creen que en la Argentina, que en la provincia de Buenos Aires, Bernie va a tener la capacidad de darle una Taser a cada efectivo policial. parecería que se olvidan que la fuerza de seguridad más grande de la Argentina es la policía de la provincia de Buenos Aires, y que Bernie, cuando habla de que con la Taser se podía haber evitado lo que ocurrió, y que Chano está vivo de casualidad, bueno, a ver, en realidad lo que Bernie debería hacer es quedarse callado la boca, porque lo que ocurrió, aún cuando la policía hubiera comprado Taser para alguno de los grupos especiales, o para alguna dependencia específica, nada garantiza, y en esto Bernie es un mentiroso, de que una comisaría prácticamente rural de donde ocurrió esto, tuviera una Taser. Con lo cual, es más, una fábula, una expresión de deseo, que una realidad. Yo me pregunto, y le pregunto a todos estos ignorantes, que aplauden a Bernie, que dicen yo estoy a favor de la Taser, ¿tienen idea del costo de una Taser? Porque si multiplicamos el costo de una Taser, que arrancan los 3.000 dólares, y hay Taser de 10.000 dólares, y lo multiplicamos por la cantidad de efectivos que tiene la provincia de Buenos Aires, me gustaría que alguien me explique de dónde va a salir el dinero para comprar esa cantidad de Taser. Que no se agota el gasto en la compra de la Taser. La Taser lleva cartuchos. Cada cartucho ronda entre los 300 a 1.000 dólares, dependiendo el tipo de Taser que estemos hablando. Quiere decir que capacitar no a todo el personal, a muy pocos del personal también tiene un costo relevante al momento de un presupuesto. Y acá viene la otra pregunta. A ver, Bernie conduce una fuerza que constantemente amenaza con una marcha, con la creación de un sindicato, con denuncias, incluso amenazan con paros por una cuestión salarial, donde se les promete y nunca terminan de cumplir, donde nunca el personal está satisfecho con lo que cobra, y Bernie habla de gastar millones en pistolas Taser. O sea, a ver, un ministro de seguridad no solo tiene que demostrar capacidad, no solo tiene que ser una persona como él, verborrágica, que contesta cualquier cosa, que eso está muy bien para el político. También tiene que ser eficiente, tiene que saber administrar. Si hay algo que la gestión de Sergio Bernie está demostrando tener problemas, es justamente en la administración de los recursos. Pero, también, hay algo que, ya que él se mete y toma como ejemplo el caso de Chano, hablemos que mejor y más barato que andar comprando pistolas Taser para electrocutar a los adictos, estaría muy bueno que Sergio Bernie recuerde que hay que combatir el narcotráfico, porque ese es un punto donde la gestión de Bernie hace agua. Y es muy curioso el manejo que tiene la superintendencia de drogas en la gestión de Sergio Bernie. Un ejemplo que conozco personalmente y del que puedo hablar con pruebas y con seguridad, y que lo invito a alguno de los asesores de Bernie o al propio Bernie a que me demuestre lo contrario, es que acá en Avellaneda, un partido que políticamente tiene mucha relevancia, el intendente en uso de licencia, Jorge Ferraresi, fue convocado por ocupar uno de los ministerios que más presupuesto maneja. En Avellaneda, curiosamente nadie se explica cómo es uno de los ministros más ricos en cuanto al patrimonio, existe un problema grave de narcotráfico. En Avellaneda hay droga por donde uno mire, hay adictos por donde uno mire, los delitos se vinculan a las adicciones y la policía que Sergio Bernie tiene y sostiene porque es el ministro en Avellaneda deja mucho que desear. No hay que ser demasiado memorioso para recordar el escándalo donde se enfrentó el comisario, el jefe, no cualquiera, el jefe de drogas de Lanús y Avellaneda con efectivos de drogas de la policía federal en una investigación que hacía la fiscal Garibaldi que en ese momento estaba en la UFI 4 de Avellaneda, hoy está en la UFI 8 de Lanús en este departamento judicial nuevo que crearon y nunca quedó claro qué ocurrió. Aparentemente, la fiscalía investigaba una denuncia de gente que tenía algún vínculo con la venta de drogas pero que denunció que eran extorsionados que para poder vender tenían que pagar. La fiscalía se hizo eco de esa denuncia. aparentemente pidieron a la policía federal que investigue y todo terminó en lo que ya se sabe que fue el enfrentamiento, la muerte a tiros del jefe de drogas de Lanús y Avellaneda, una viuda que prometía hablar y después curiosamente nunca más habló del tema y todo en una gran nebulosa. Lo único concreto es que si dos fuerzas de seguridad son capaces de enfrentarse a tiros en un lugar público donde podía haber muerto cualquier ciudadano es porque el negocio del narcotráfico es un negocio que evidentemente tiene relevancia, importancia y no para combatirlo. Debe ser que hay mucha gente que se beneficia con esto. Entonces Sergio Berni para la sociedad es más productivo que usted combata la droga, que ponga personal policial idóneo para combatir la droga y no lo que hicieron acá en Avellaneda que un comisario que estaba en la comisaría sexta de Herli que fue denunciado por vecinos incluso quien les habla efectúa una presentación judicial también solicitando que se investigue cierta connivencia no sólo de la policía sino de funcionarios judiciales y de funcionarios municipales con algunos delitos que tienen que ver con delitos de acción pública. Bueno, parece que en lugar de investigar qué es lo que pasa al comisario lo sacan de una comisaría donde tiene un radio de jurisdicción pequeño y lo ponen de jefe de drogas del departamento de Avellaneda y Lanús. O sea, un comisario sospechado de no hacer bien su trabajo termina ocupando el lugar que ocupó otro comisario que lo mataron acusado o investigado de corrupción y que incluso murió en un enfrentamiento entre policías. A ver, yo digo cuando los políticos y en este caso Berni hablan de profesionalidad. ¿De qué están hablando? Cuando con una liviandad espantosa se toca un tema que a la familia le debe doler porque estimo que todos los que saben o tienen o han tenido un familiar con adicciones como me ha pasado sabemos lo que duele el infierno que vive no solo el adicto sino el entorno su familia y cuando hablo del entorno hablo del entorno sano obviamente que el entorno que buscan el entorno con el cual se rodean porque comparten un mismo vicio entonces uno uno le cuesta creer en la seriedad de las afirmaciones acá no hay como algunos periodistas mercenarios quieren decir hubo ahí coincidencia entre Patricia Bullrich y Sergio Berni obvio que deben tener muchas coincidencias creo que la más importante es que ambos les gusta vivir del sueldo del estado porque si fueran tan capaces e inteligentes la verdad que siempre es mejor pago lo que es el sector privado que el sector público o debería ser así en los papeles bueno la única coincidencia que encuentro es que los dos son dos ignorantes en el caso de Patricia Bullrich se justificaría porque bueno es una persona que si bien ocupó el cargo de ministro no es una persona con una formación ni militar ni policial en el caso de Berni Berni confunde y esto es llamativo porque estamos hablando de alguien con una jerarquía importante en el ejército no es un soldado sino que es un teniente coronel que se supone ha pasado por la escuela superior de guerra y que se supone con esa jerarquía entiende o debería entender que no es lo mismo la formación militar que la formación policial o la formación de una fuerza de seguridad si bien durante muchos años la gendarmería ha prácticamente sido una especie de fuerza cuasi militar en cuanto a entrenamiento uniforme relaciones y entrenamiento son dos cosas distintas haber hecho cursos haber hecho capacitaciones en el ejército no implican que Sergio Berni sea un experto en seguridad más allá de lo que él crea de hecho la gestión de él es tan mala es tan mala que está demostrando que del tema conoce muy poco y algo similar si uno tiene memoria le ocurrió a Aldo Rico que cuando vino con bombos y platillos al ministerio de seguridad y que prometió terminar con la corrupción poner orden terminar con la inseguridad duró pocos meses y se tuvo que ir con una gestión para el olvido no solo porque no cambió nada sino porque algunos de sus referentes políticos en San Miguel terminaron procesados por estar vinculados a una red de drogas y prostitución a ver si me siguen drogas y prostitución drogas drogas estamos hablando de que siempre en torno a la inseguridad ronda la droga estamos hablando de que en un hecho familiar que trasciende porque un policía le dispara a alguien que él dice lo iba a matar estamos hablando de un adicto de una persona que estaba en un brote psicótico que para muchos hoy trataban de justificar el disparo diciendo bueno puso en riesgo la vida la vida de quien a ver así como me molesta cuando se critica a la policía desde el desconocimiento sin entender muchas cosas también me molesta cuando se trata de justificar lo injustificable si el supuesto cuchillo que tenía este muchacho Chano era el cuchillo que trascendió en los medios que es un cuchillo que se utiliza para cortar pan que si tiene dimensiones superiores a un tramontina pero no por eso es más letal que un tramontina de hecho la punta de ese tipo de cuchillos es una punta redondeada a mi me gustaría saber en que universo alguien puede sufrir una herida grave con un cuchillo de esas características y también estimo que las fuerzas que están preparadas se deben estar riendo de que un policía justifique su disparo diciendo que temía ser agredido con un cuchillo que es para cortar pan y ni siquiera pan duro para panes del tipo pan de miga con esto lo que trato de decir es que Berni además de hablar pavadas en el presupuesto lo que cuesta equipar a la fuerza de seguridad a la policía de la provincia de Buenos Aires que es quien él conduce con las taser también intenta justificar para tapar la falta de formación y de capacitación que tienen los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires en la gran mayoría obviamente el grupo halcón y algún que otro grupo o algún efectivo que a modo personal se capacite se entrene en general el resto no tienen una capacitación para enfrentar determinadas situaciones entonces esto viene a confirmar también mi editorial de por qué Bernie habla pavadas cuando habla de las taser porque si no tiene la mayoría del personal capacitado para poder reducir a una persona que está con algo que no es un arma sino que se está utilizando como un arma pero no es un arma en sí porque no me gustaría que Sergio Bernie me diga dónde está tipificado como arma un cuchillo para cortar sanguí de miga si no tiene gente capacitada para poder reducir a alguien sin necesidad de dispararle mucho menos hay que creer que va a tener gente capacitada para utilizar una taser que si bien tiene un funcionamiento bastante sencillo necesita de cierto cuidado cuando es manipulado y un mantenimiento y también de principios básicos de cómo debe ser utilizado justamente para evitar que el resultado no sea el esperado entonces es grave es muy grave que el ministro de seguridad se tome con tanta liviandad lo ocurrido creo que el único periodista que escuché decir algo coherente fue y justamente no es de policiales esto es lo más llamativo fue el periodista de Chimentos Ventura alguien que no es de mi agrado está más cerca de ser alguien que yo repudio que alguien que yo pueda tomar como referencia pero dijo algo interesante dijo no tomen lo de Chano como algo aislado hay que enviar el mensaje correcto y es que hay que terminar con la idea según él es una idea que es financiada en los medios para instaurar esa creencia de los que se benefician con el narcotráfico de que las drogas en el caso de Chano eran algo que lo ayudaban a inspirarse de que las drogas podrían ser algo recreativo y cito el caso de Maradona y también el caso del Piti donde muchos lo aplauden a todos les parecía bárbaro todo lo que el tipo hacía en su apología del consumo de drogas y ahí está enfermo complicado con un homicidio y con una vida devastada y arruinada entonces cuando Sergio Berni que tiene una importante responsabilidad que la cumple de manera deficiente se va por las ramas a hacer política a hablar de las taser mientras tiene una crisis de inseguridad y hay una crisis de malos sueldos a la policía y malos equipamientos primero debería ocuparse y lo vuelvo a reiterar para que quede claro primero ocúpese de combatir el narcotráfico el narcomenudeo ocúpese de poner jefes policiales eficientes y no jefes sospechados de corruptos o jefes que no pueden justificar su patrimonio hay un tema pendiente con lo que es la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad y especialmente en la policía de la provincia de Buenos Aires y esto pasa porque más allá de que se peleen por cuestiones políticas ideológicas también hay una importante complicidad de fiscales jueces del propio procurador que la verdad que Contegram deja mucho que desear lo único que ha hecho desde que asumió como procurador general de la provincia de Buenos Aires es alentar las internas entre fiscales generales donde se denuncian se pelean y denuncias graves porque a ver no es algo menor que un fiscal general denuncie a otro fiscal general de corrupto de beneficiarse de hacer política de inventar causas la verdad es una vergüenza el ministerio público en la provincia de Buenos Aires es cualquier cosa y ellos son los que tienen que colaborar para mejorar la seguridad para representar frente al Estado los intereses de los ciudadanos si entre ellos se pelean se denuncian de corruptos que podemos esperar de lo que de los auxiliares de ellos que en este caso es la policía entonces señores la verdad que el tema de Chano es un tema que debería ser tomado con una visión distinta con una visión profesional desde lo que constituye el el acceso que tiene cualquier persona a las drogas sin que el Estado tenga control de quien se enriquece y de quien lucra con esto por el otro lado la cuestión de salud a ver la policía no debería estar para andar disparando y lesionando y matando ni siquiera debería estar para estar deteniendo adictos esta es otra de las cosas que muchos esquivan a hablar los adictos que son los que justifican las estadísticas de drogas porque es lo más fácil lo menos comprometido a ver si este se droga bueno lo vamos a parar le vamos a encontrar algo porque obviamente a ver si se droga va a tener droga y le hacemos una causa por drogas y total no pasa nada y acá voy a aprovechar también para nombrar a otro impresentable que estuvo en la justicia de Avellaneda y que muchos lo ponen como una víctima del macrismo el ex juez o juez en uso suspendido no sé como lo quieran llamar Luis Carzoglio cuando a Luis Carzoglio le pregunté por qué las causas de drogas no prosperaban porque había estado mirando varias causas y habían detenido por ahí X persona con 6 bolsitas le habían hecho una causa como que era un narcomenudeo un narcotraficante y digo bueno pero a ver este tipo con 6 bolsitas que en un análisis en un laboratorio toxicológico sea de gendarmería de policía lo que sea iba a dar que de los 6 gramos del supuesto reactivo positivo de cocaína en realidad la pureza iba a dar que como mucho fuera un gramo y medio o dos gramos me parecía un poco ridículo considerar o hacer una causa por narcotráfico a esa persona no digo que no haya que hacer una judicialización de lo que hacía y someterlo a algún tratamiento o alguna regla de conducta obligatoria pero me parecía también que había que investigar de dónde sacaba la droga porque a ver digo ¿qué es? ¿el maná del cielo? ¿investigaron un año? o sea a ver un año investigación es un montón de dinero para hacer un allanamiento y secuestrar 6 gramos o sea es joda o sea la investigación costó y más de 500 mil pesos en dinero costó horas de supuesta investigación policial de desvío de recursos que esos policías podrían haber estado haciendo otra tarea de prevención más eficiente para 6 gramos y no poder llegar al ni siquiera al puntero ya no hablamos al narcotraficante no llegaron ni al puntero y uno y mi pregunta fue ¿y usted como juez se conforma? ¿cree que está haciendo bien las cosas? la caradurez de ese personaje y de él hay muchos más que se hacen los distraídos y miran para otro lado acá crearon un departamento judicial nuevo Lanús y Avellaneda fiscal general Guillermo Castro Guillermo Castro Guillermo Castro fue un secretario de un juez investigado por corrupción que se enfermó y se murió zafó por eso concursó lo nombraron fiscal en Avellaneda a cargo de la UFI 4 era el responsable de investigar el tema de drogas bueno el tema de drogas en Avellaneda volvemos a lo mismo drogas por donde uno quiera lo ascendieron ¿por qué? porque tiene una habilidad de acercarse a los políticos y hacer acuerdos políticos bueno llegó a fiscal general hace más de un año y medio que es fiscal general y lo único que yo he visto de este personaje es subir fotos en actos políticos a ver debería estar controlando el trabajo de los fiscales de Lanús y de Avellaneda que deja mucho que desear no estar aplaudiendo como una foca un acto político pero bueno vuelvo a insistir lo de Bernie es ridículo pero no es el único Bernie dice las pavadas que dice porque hay políticos que lo bancan empezando por el gobernador que parecen que no como no entienden y Bernie a ver si no fuera ministro de seguridad o si yo no viviera en la provincia de Buenos Aires hasta me parecería gracioso Bernie con todas sus pavadas Bernie cuando se sube a la moto Bernie cuando se hace el comando y en realidad no es un comando es un proyecto de comando si lo queremos decir de alguna manera o sea es una persona muy pintoresca todo bien pero a ver que se ponga a trabajar de ministro que solucione los problemas de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires y que deje de colgarse de cualquier cosa que anda dando vueltas para hacer política y que haga política con hechos ¿cuáles son los hechos? y yo lo votaría señor Sergio Bernie si usted demostrara ser un ministro de seguridad no digo exitoso pero por lo menos que tenga buenas intenciones cuando usted designa de jefe de drogas a comisarios sospechados de ser corruptos sospechados de no investigar el narcotráfico de que denuncias que tenían de drogas las cajonaron o se hicieron los tontos y fueron y tocaron el timbre y le preguntaron mire acá hay alguien que hizo una denuncia porque ve movimientos ¿usted vende droga? dígame para después hacer un expediente donde deja todo planchado o usted lo toman de estúpido o usted es un incapaz que no sabe ni por qué está sentado ahí que cree que todo es política y no todo es política los ciudadanos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires queremos que hagan política pero también que se ocupen y si no renuncie y haga política desde el llano financiese la campaña con los recursos que tenga pero deje el cargo para alguien que tenga ganas de trabajar esa es mi editorial del día de la fecha estoy un poco molesto un poco hinchado a las pelotas la realidad es esa porque si bien ni Chano me parece un modelo a seguir no me parece que su música sea buena no deja de ser un enfermo no deja de ser un adicto y no deja de ser alguien que el Estado primero debería haberlo cuidado en lo que tiene que ver con que no debería ser tan sencillo y tan fácil el acceso a las drogas y después que ocurrido un hecho donde se solicita la presencia de la policía para salvaguardar la integridad física de la gente y la integridad física del muchacho el resultado sea que alguien desenfunda y dispara porque no hay justificativo hoy escuchaba al periodista este que está en A24 que habla de policiales que la verdad es otro impresentable que deja mucho que desear cuando intentaba justificar todo lo que ocurrió ensayando una teoría me estoy refiriendo a Carlos Salerno que si no me escucha que alguien le cuente no entendió nada de lo que es ni la regla de los 21 pies que desconoce él hablaba del principio de Tiollier y desconoce por qué se llama así esto y que no todo lo que suena lindo o se toma como referencia es una regla que se puede aplicar siempre y en todo momento primero porque el principio de Tiollier o la regla de los 21 pies que es algo una idea desarrollada por Denis Tiollier que era un simple oficial de policía de un condado ni siquiera es alguien ultra destacado esa regla habla del tiempo que demora un efectivo policial en desenfundar y poder detener un ataque con cuchillo pero siempre haciendo mención del tiempo que demora en extraer la pistola apuntar y disparar con lo cual si un policía le apunta a alguien y tiene el arma en la mano digamos que ya la regla de los 21 pies no es el concepto original también cuando lo consultaron sobre si no había una posibilidad de hacer un disparo menos letal la justificación fue de que ah bueno pero escúcheme si le hubiesen disparado en una pierna en el grado de excitación que tenía seguramente se hubiese lanzado y apuñalado al efectivo policial a ver no tiene idea si una persona que se supone se dedica a policiales y dice semejante estupidez si le hubiesen disparado en una rodilla se hubiese caído puede parecer una estupidez pero a ver es como si a alguien le cortan el talón de Aquiles si justamente el talón de Aquiles puede parecer una pavada pero si a alguien le cortan el talón de Aquiles no hay forma de que esa persona pueda caminar aún estando intoxicado drogado con adrenalina todo tiene que ver con la formación que tengan y acá vuelvo a decir esto lo único que demuestra no es que hay que comprar Taser esto demuestra que Sergio Berni tiene una fuerza policial que no está capacitada comprar Taser y si es el mejor negocio hoy en día para los políticos porque a ver compramos Taser y con la mitad de lo que vamos a decir que nos costó las Taser financiamos gran parte de la campaña o sea a ver ustedes que tanto se quejan de todo son tan estúpidos que aplauden los negocios de los que ustedes dicen que son unos chorros que se roban todo que esto que lo otro pero ustedes son más estúpidos que ellos entonces a ver falta coherencia si no saben utilicen internet para informarse no crean que los grandes noticieros de la Argentina tienen periodista capacitado porque a ver capacitado en policiales no hay ninguno ninguno por donde uno mire el canal que mire el programa que mire los que están ahí no saben nada del tema o alguien cree que un periodista se sienta a tomar un café con un comisario con un militar ya es alguien que sabe por culpa de esa mala información y por culpa de la comodidad de los que prefieren creer en lo que escuchan en vez de informarse estamos como estamos y tenemos estas discusiones tan estúpidas y ridículas que tenemos cuando ocurre un hecho que tiene cierta relevancia donde todo lo que debería ser importante como es ocuparse el estado de combatir la droga para que esa droga de mierda no hay otra palabra esa droga de mierda nos deje de quitar gente valiosa deje de arruinar familias deje de arruinar la sociedad nos ponemos a discutir y bueno si era un drogadicto a ver nadie o por lo menos yo no voy a discutir de que con la adicción el final iba a ser malo ya sea porque le den un tiro ya sea porque se haya ido perdido a la ruta como comentaban que lo encontraron y lo pisó un camión ya sea porque se suicide o sea obvio pero volvemos a lo mismo de ese final trágico siempre se repite la misma palabra droga 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 con la política pasa lo mismo política vinculada droga 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 corrupción judicial policial droga 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 grandes medios desinformando haciendo negocios lavando dinero droga droga ¿cuál es el problema? el problema no es ni Chano ni las Taser ni la madre que lo sobreprotegía el problema es la libertad que hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires para que la droga circule para que la droga mate para que la droga corrompa corrompa así que Sergio Berni a trabajar por lo visto está muy mal asesorado usted no sabe nada de lo que cree que sabe porque de hecho a las pruebas me remito los resultados es más inseguridad la inseguridad se puede combatir con inteligencia muy fácilmente se pueden mejorar las estadísticas haciendo un trabajo responsable y serio articulando con el ministerio de justicia de la provincia de Buenos Aires articulando con los fiscales generales pero articulando en cosas que tengan que ver con combatir la corrupción porque si van a articular nada más que para sentarse a tomar un café hacer política a nosotros los ciudadanos no nos sirve ustedes sigan aplaudiéndose sigan sacándose la fotito sigan haciendo zoom donde dicen que hablan de la seguridad esto es una mentira eso es para a ver para la gilada para para subir a las redes para compartir ustedes en sus muros en sus instagram pero los que seguimos saliendo a la calle seguimos siendo potenciales víctimas mientras ustedes siguen boludeando la realidad es esa